A ti canta el caminante que mucho ha caminado y todo el tío está aquí en el cerro colorado Cargo mis tocas saliendo por donde quieran que voy soñando lleno de frutos como la princesa y mi sol Cuando en silla o mi caballo me lazo por las arenas y en la vista del camino ya la griega de la fecha que a mi tierra santa llena de frutos como el tato de mi caballo, de mi caballo, de mi caballo, de mi caballo colorado A las sombras que nos dan el sentido de repente con una voz que decía su ciego que tiene que irte Te voy a dar un remedio que es muy bueno para las venas En casita de Guanabá yo te traigo escuchando buenas Chacareos de las piedras que hoy día como ninguna No te metas el ojo de si no ha salido la luna Y a mi caballo, de mi caballo, de mi caballo, de mi caballo